Ok gente, si, no me pregunten Obviamente es fake, no me voy a andar gastando 800 dólares en un box logo De una remera Supreme, o sea Estoy haciendo mi casa a base de canje ¿Ustedes se piensan que voy a gastar 800 dólares En una remera? No, pero igual Está cheto, o sea, dice Supreme, nadie lo nota Todo el mundo lo nota La puta que me parió Ok, en el video de hoy tengo ganas de recordar mis viejas Épocas, pa, mis viejas épocas, hace dos o tres Meses cuando hackeaba Twitter, y si, y si Hoy Pedrito M va a volver a hackear Twitter, va a volver a poner nombres raros Y parecer un pelotudo delante de miles De miles de personas Si Pero bueno, vamos al grano, a ver Uy, no, 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 que recuerdo, gente Estoy grabando, pasen Una contraseña Al MD Jaja, no, 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 jaja Si, si, era broma Mientras espero que la gente me mande una contraseña por mensaje Privado, les quiero mostrar lo siguiente Vamos a ir a una nueva pestaña, Youtube Vamos a ir a la pestaña de tendencias Tendencia 1 Terrible momento Flor Peña terminó llorando Luego, bueno, que se yo Tendencia 2 Demente por Pedrito Cumple tus sueños Prod B, Visa Rap Jaja Ayer con el Demente estábamos viendo la televisión Estábamos al pedo Tomando Alcohol ¿No? Como siempre Soy un alcohólico de mierda Y por esas cosas de la vida Empezamos a poner bases de rap Y a rapear Estupideces Obviamente Y dijimos Y si hacemos una canción De tiro O sea, una canción que la grabamos Y como se grabó Se sube O sea, no se puede retocar nada A lo subo un poquito la voz Pero lo que dijimos Se sube Cuestión que hicimos eso La grabamos Y en 4 minutos Teníamos la canción Ya hecha O sea Solo aprecien esto Tendencia 2 en videos No puede ser No puede ser Rap motivacional Perra Sigue tus sueños Rap motivacional Y esto arranca así Y esto arranca así Ey La vida sigue Pedrito BM Estudia Trabaja Ey Y nunca Nunca arranca O sea La canción es todo el tiempo Ey Pedrito BM El demente en el estudio Es todo el tiempo la presentación Y hasta el final Miren, o sea Minuto 420 El primer tema El mejor tema Siempre el primero Yeah, 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 yeah Tengo mucho miedo Yeah Suscribite Y esto dice así Ey La canción estaba terminando Y ellos decían Y esto dice así Como si fuera a comenzar Pedrito BM El demente en la casa Y esto dice así Ey Sí No, no, no Yo me estoy muriendo de calor hermano No puede ser Queda tu irrelevante, ¿no? Ey, ey No vemos No vemos Y termina el tema O sea Cuestión que la canción la subimos ayer Y ya tiene casi 300.000 visitas Y está en el canal secundario del demente O sea Tiene 75.000 likes Y 2.000 deslikes Y los comentarios No, no, no Los comentarios son lo más Qué motivante, por Dios Es lo más original que escuché en mi vida Gracias Justin por el beat Selena por la voz y los coros Claro, porque en una parte Cuando está terminando digo Gracias Justin por el beat Selena por la voz y los coros ¿Para cuándo sale en Spotify? No puedo estar tan tentado Gracias por el consejo Seguiré mis sueños Voy a estudiar y trabajar Loco Porque la vida sigue Ey, ey, ey Soy la única tarada Que se quedó esperando A que empiece Claro, porque encima No, no, no Hubo un montón de gente Que se quedó esperando El lanzamiento del tema Para hacer una video reacción Apenas salga Y tienen que ver esos videos No, no, no ¿Cómo se comen el viaje Pensando que es una canción de verdad? Y en realidad es toda una troleada O sea Hasta hubo gente Que en Twitter Hablaba de la canción Miren Imagina que es 31 de diciembre Casi medianoche Te alejas un poco de tu familia Sales de casa Y miras al cielo De repente oyes una voz Detrás de ti Que dice Cumple tus sueños Y das vuelta Para ver quién es El demente y Pedrito La canción del demente Y Pedrito M Me dio ganas De hacer 5 carreras Crear una ONG Y seguir mi sueño Antes pensaba Que mi vida No tenía sentido Pero después de escuchar El tema del demente Con Pedrito M Todo cambió Bueno, basta Ya está Vamos a ver Si me mandaron Contraseñas al DM Acá está Xavi Xavi Juárez 1995 O sea que tenés Como 29.000 años A ver Si podemos entrar ahora Sí Yeah Ahora sí gente Por fin Después de tanto tiempo Estamos en el Twitter De algún seguidor ¿No? En este caso Xavi Juárez 1995 Vamos a ir a su perfil Y por lo que podemos notar Es a un chico Al que le gusta mucho Pokémon Al parecer Tiene 21 años Es YouTuber ¿Es YouTuber? A ver esto Tiene 540 suscriptores Cosas que hacer Cuando estás aburrido 2 A ver esto Ok Ya entendí Vamos a empezar Primero que nada Por cambiarle Su nombre Que ya tengo uno pensado ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice A la rana? La rana Y si fuera Una rana macho El rano Es como decir El topo La topa El rano Me voy a poner la remera Porque sé que mis pezones Los incomodan El rano No puede ser Hermano Mirá Tu canal se llama Xavi Vlogs Xavi Vlogs O sea es un nombre muy normal Hermano Ponete el rano El rano me suena A una rana vaquero ¿Me entendés? Voy a poner en Google El rano A ver que sale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sapo con sombrero A ver si existe ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene una gorra ¡No! Este tiene la repinta De ser el rano Listo Vamos a usar esta El rano De foto de portada Le vamos a poner Sapos de noche ¿Qué es esto? No puede ser que un sapo Tenga ese tamaño Hermano Es un puto perro Es como tener un perro de mascota Versión sapo Boludo 21 años Youtuber argentino Amo las pepas No, 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 no Amo los ranos Sabinistas No Ranonistas Ubicación El río Papá Listo Ok hermano Vos Sabi Juárez Por favor Cambiate el nombre del canal Ese nombre no llama la atención Ponete el rano Yo llego a ver que vos te pusiste el rano Y te juro que Gente Vamos a hacer una cosa Pueden suscribirse al canal de Sabi Del rano Mejor dicho Para que se cambie ese nombre de mierda del canal Y que se termine poniendo posta El rano Y de foto de perfil del canal También se ponga Esta foto del sapo Te juro que veo este sapo Y me imagino una canción O sea Y vamos a hacer que el rano tuitee Ey yo Aquí el rano representando Buen hip hop El rano está en la casa Bitch Miren, miren Vamos a hacerle honor a la familia del rano Y nos vamos a tatuar en la cara El rano A ver Uy, tengo la cámara al revés Esto tendría que ser para allá El rano No Como el rano Y como el rano es un ex mafioso hip hopero del Brooklyn Obviamente el mató a otras pandillas de ranos El mató a muchos ranos El mató a tres ranos Y en honor a esos ranos No vamos a hacer tres gotas O tres, no sé Vamos a hacer como que mató a tres personas El rano A ver Una, dos, tres Tuki Mató a tres personas el rano Con el rano no te metas Y ahora que lo pienso A su vez El rano tendría que tener una esposa O sea, tendría que tener a su chica A su Motherfucker bitch Así que vamos a hackear otro Twitter Y le vamos a hacer una esposa al rano Alexis Loves Ay ni bueno sé Pedrito Yuta Ok, se llama Pedrito Yuta Qué buen nombre Editar perfil De nombre le vamos a poner La bitch Del rano Vamos a poner rana con vestido No Es esa turbiedad Listo, voy a usar esto No, 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 no Acá está el rano de viejo Y la bitch del rano de vieja Ahí está, ahí, está, ahí, está Lo vamos a poner así A ver, la biografía Soy la mujer del rano Te metes con él Y te pego un tiro en la rótula ¿Por qué? Sitio web www.elrano.com Tenía sitio web Y le vamos a tuitear Rano querido Te amo posta, loco Disculpame por no ser la esposa ejemplar Ni por siempre estar cuidando a nuestros hijos Pero lo único que te quiero decir Es que tu nueva canción Ey yo Va a romper todas las discotecas Te quiero bebé Besame La bitch del rano No puede ser Qué idiota que sos amigo 21 años tenés Ok, bueno Basta de hackear Twitter Ya me reí demasiado Ya recordé mis viejas épocas Ya está Esto del rano salió ayer En una charla de WhatsApp Con una amiga Que no sé por qué lo dije Pero estaba tentadísimo Escuchen estos audios ¿Qué era? ¿Qué era el rano, boludo? Estuve muy tentado Ese era el rano Estaba muy tentado No, 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 no El rano Bata, bata A ver qué hay por YouTube La batalla de YouTube T-Series vs PewDiePie No No, están a menos de 100.000 suscriptores PewDiePie tiene 71.080.000 Y T-Series tiene casi 71 millones No, 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 no Le arrebatarán el trono a PewDiePie El número uno de YouTube Pasará a ser el número dos De YouTube No, no, hermano ¿Qué T-Series de mierda, loco? ¿Qué canal de mierda encima? T-Series es una mierda T-Series Voy a entrar a tu último video Le voy a comentar Sos una mierda Chao Listo Se acabó ¿Qué opción eliges para sobrevivir? Respuestas imposibles ¿Qué opción eliges? ¿Por qué lo presentaba así? ¿Qué opción eliges? En un día como cualquier otro Esta vez te encuentras en medio de la sabana Documentando la vida salvaje de los animales Todo está funcionando a la perfección Hasta que uno de los miembros decide bajarse del camión blindado Para tomar fotos desde otra perspectiva Todo parece estar bien Cuando de pronto El gigante ¿Qué es ese gruñido? Todo ¿Qué carajo? En este momento La persona se encuentra frente a frente con la bestia ¿Qué opción eliges? ¿Por qué lo grita tanto? ¿Qué opción eliges? A Corres hacia el camión para estar a salvo Ok, bueno, cuestión Estamos enfrente de un tigre Listo, punto A ver Opción A Corres hacia el camión para estar a salvo Opción B Te heces ver más grande Claro O sea, te heces O sea, te haces caca Te haces ver más grande Y retrocedes lentamente Te haces el muerto para que pierda interés en ti Opción D Le lanzas objetos para demostrar autoridad A ver Yo por instinto lo que haría es correr hacia el camión Apenas este Nos vemos Chao No me viste nunca más en tu puta vida, tigre Pero por lógica Creo que lo ideal sería retroceder lentamente No sé si hacer ver más grande Porque yo soy re flaquito Pero retroceder lentamente Creo que sería lo mejor Lo mejor que puedes hacer Es la opción B Intenta lucir y sentir Claro, bueno O sea, tenía razón Hay que retroceder ¿Qué mierda estoy viendo, hermano? Por Dios ¿Qué es este video? Nunca en mi puta vida Voy a tener la situación De encontrarme un tigre ahí En el medio de un... Antes de continuar Vamos a crear una meta de 50 mil likes Encima piden like Son lo más ¿Qué opción eliges? ¿Qué opción eliges? Deja de gritar, hermano Gracias Ahora te encuentras en una desagradable situación De alguna forma Estás atrapado debajo de un tren en movimiento No, no, no Es que, o sea ¿Cómo mierda llegaba a esa situación? Yo en mi puta vida Voy a ser este tipo Yo espero que el tren pase Desde ya te lo digo Estás entre las vías Y los bajos del tren Tienes muy poco tiempo Para tomar una decisión O los resultados Pueden ser trágicos ¿Qué opción eliges? Pero a ver Primero que nada Deja de gritar Y segundo ¿Cuál es el...? O sea ¿Cómo puede ser tarde Si vos ya estás abajo del tren? O sea Si estás abajo del tren Ya no es tarde Porque ya el tren pasó por arriba tuyo Y ya estás a... No entiendo Opción A Te quedas recostado Y esperas a que pase el tren Que sería lo lógico O opción B Enganchas tu mochila A los bajos del tren Para arrastrarte junto a él ¿Qué? O sea, claro Enganchar tu mochila Y ir arrastrándote abajo del tren Así Opción C Esperas el momento exacto Para saltar y salir Hermano O sea Lo mejor que puedes hacer Es quedarte recostado Intentando no chocar Con la parte baja del tren Es cierto que los trenes Tienen un parachoques En la parte frontal y final De ellos Pero eso no debería preocuparte Por ley Los parachoques deben estar A 7 centímetros de los raíles Ah, entonces ni me preocupo Entonces me voy a empezar A meter abajo de trenes Para probar a ver si esto es cierto Les juro gente Que no puedo parar de escuchar Este tema Sí, sí O sea P Bragrino D.A. D.A. Got that dope érrim zincir Vide Llama ¡Suscríbete al canal!